¡Oh! ¡Uuuh! 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 Andoreo Con su resuelto tristón La noche en el cristal De la copa y del mar Y el tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y yo te encuentro Siguiendo este calvario, con la cruz del mismo horror Te busco porque acaso nos hiríamos del brazo Vos te equivocaste con tu rosa Te haceda pa' quitarte, si yo con mi barbosa De sueños delirantes, en un mundo engañador Volvamos a lo de amor, abre el brazo y vámonos Ni Boris ni yo Sabemos cual se perdió Y donde viene el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche vendrá Mi corazón de ver, pero habrá que beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario, con la cruz del mismo horror Ni te busco porque acaso nos hiríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arroyo Las sedas valvinales, y yo con mi barullo De sueños delirantes, en un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos казadme el Vaticano Amén 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 Gracias por ver el video.